Las determinaciones de antiestreptolicinas, proteína C reactiva y factor reumatoide son de lo más básico en el estudio de enfermedades reumáticas y en este video se va a observar la técnica cualitativa y semi-cuantitativa de estas determinaciones con el método de inmunoglutinación en látex. Cabe señalar que también existen técnicas cuantitativas basadas en inmunoturbidimetría las cuales son las de elección para determinar exactamente la cantidad de estos analitos en el suero. Sin embargo, esta técnica cualitativa y semi-cuantitativa nos ayuda a discriminar entre pacientes positivos de negativos. Las antiestreptolicinas normalmente se encuentran presentes en aquellos pacientes con fiebre reumática, estreptocóxica, el factor reumatoide en la mayoría, pero no todos los pacientes con artritis reumatoide y la proteína C reactiva es un marcador inespecífico de inflamación en general. Para la realización de esta técnica vamos a necesitar nuestras tarjetas de fondo oscuro, varillas para mezclar o en su defecto aplicadores y por supuesto nuestros reactivos en presentación de látex. Es necesario que esos reactivos se atemperen y se agiten o se mezclen para que las partículas de látex no queden resuspendidas en el fondo del frasco y podamos obtener resultados falsos negativos. En este caso vamos a realizar un paciente con los correspondientes controles. Las placas aunque vienen diseñadas de esta forma, las podemos utilizar como nos convenga. Yo en este caso las voy a utilizar de la siguiente manera. Le voy a poner ASTO, PCR y factor reumatoide. Y por columnas el paciente, el control positivo y el control negativo. Entonces la técnica nos indica que debemos colocar una gota del reactivo con el gotero incluido para cada paciente o control. Aquí está el reactivo de antiestreptolicinas, proteína C reactiva y factor reumatoide. Se aconseja como en este caso colocar primero el reactivo y después la muestra para evitar contaminación de los reactivos. Ahora sí, nuestra muestra de suero, 50 microlitros. Obviamente en la columna correspondiente al paciente. De igual manera para los controles positivos y negativos que incluye el kit. Una vez terminado de colocar los volúmenes, vamos a mezclar con aplicador o con la varilla que trae el kit tratando de que la mezcla abarque la totalidad del círculo. Y se procede a rotar por dos minutos, ya sea de una forma manual o con un agitador de serología. Una vez transcurrido el tiempo de rotación, procedemos a examinar bajo una fuente luminosa la presencia o ausencia de aglutinación o grumos. Como podemos observar en esta tarjeta, el paciente y el control negativo presentan ausencia de aglutinación. Ambos se ven similares. Sin embargo, los controles positivos, tanto para antiestreptolicina como factor reumatoide, presentan grumos. Unos puntitos blancos que aglutinan, significando pues que nuestro kit, en este caso nuestra prueba y nuestro procedimiento, está bien realizado. Control positivo aglutinado, control negativo sin aglutinación, entonces el paciente queda como negativo. Y de igual manera en la tarjeta del factor reumatoide, se observa ausencia de aglutinación en el paciente y presencia de partículas de látex aglutinadas en el control positivo y el control negativo sin esta apreciación. En el caso de obtener un resultado positivo en un paciente, en la prueba directa, se realizan diluciones seriadas, 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, pudiendo llegar hasta 32 inclusive, dependiendo del comportamiento de la prueba y las recomendaciones del inserto de la técnica. En la tarjeta dejo un video en donde te puede ayudar a conocer el procedimiento de realización de estas diluciones dobles seriadas. Aquí ya rotulé mis espacios como dilución 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8 y 1 a 16 de un paciente que resultó ser positivo en la prueba directa para proteína C reactiva. De igual manera, se agita ya sea manualmente o con un rotor de serología por 2 minutos. Después de la agitación, como pueden observar, hay presencia de aglutinación en la dilución 1 a 2 y en la dilución 1 a 4, siendo que ya no hay en la 1 a 8 ni en la 1 a 16. En este caso, pues se toma la última dilución positiva que en este caso es 1 a 4, se tiene como título de la dilución 4 y para el reporte semi-cuantitativo se multiplica ese título 4 por la sensibilidad del reactivo que lo marca en el inserto, que para este caso son 6 mg sobre decilitro. Por lo tanto, nuestro resultado sería 4 por 6, 24 mg sobre decilitro como método semi-cuantitativo, con lo que ya tenemos entendido de diferencias entre este método y el cuantitativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!